Así construiremos un mundo nuevo, un mundo de hermandad, donde tú... Bueno, pues seguimos en el Foro Crisare y tenemos, estamos ahora con Juan José Tamayo. Juan José Tamayo, pues perfectamente conocido, teólogo, vinculado a la Teología de la Liberación, sobre la que ha trabajado abundantemente, y secretario general y fundador de la Asociación Teológica Juan XXIII. Juanjo, muy buenas. Buenos días. Últimamente estamos coincidiendo mucho en Vitoria, ¿eh? Sí, ya creo que es la quinta vez en apenas año y medio, con lo cual yo creo que a la alcaldesa tendríais que pedirle que me haga... Hijo adoptivo. ...hijo adoptivo, pero me va a exigir algo que no sé si voy a poder cumplir, que es que aprenda... Euskera. Euskera, que aprenda la lengua de este maravilloso país. Lo voy a intentar, ya estoy aprendiendo algunas palabras, pero independientemente de que me haga hijo adoptivo o no, tengo entrañables amigos y amigas entre los cuales estás tú. Muchas gracias, Juanjo. Oye, yo quería preguntarte, porque tú vas a cerrar este foro, y la primera pregunta que quería hacerte, ¿cómo definirías este espacio que surgió el año pasado y que celebra este año su segunda edición? Me refiero a Criser. ¿Cómo lo definirías tú? Como yo participé durante muchos años en otro foro anterior que se llamaba Foro Religioso Popular, pues la verdad es que estoy gratísimamente sorprendido de que aquel foro tenga continuidad y tenga esta herencia en un nuevo contexto histórico, político, social, cultural y religioso. Y me parece que es un espacio de libertad de expresión, un espacio de diálogo entre diferentes tendencias y orientaciones políticas y religiosas y un lugar donde creo que se entra en diálogo entre la sociedad vasca y el cristianismo en esta nueva tendencia y orientación del Papa Francisco realmente liberador. Creo que es un espacio muy acertado y muy necesario de mantener y cultivar. Juanjo, frente a una iglesia jerárquica, y ya que estamos hablando como tema fundamental de este foro el tema de la democracia, la respuesta más favorable a tu voto del crudez, ¿cuál sería? ¿Una iglesia democrática o una iglesia sinodal? Bueno, si damos a esta iglesia el adjetivo de sinodal, necesariamente tenemos que incluir la palabra democrática. Porque yo creo que hasta ahora los sínodos, incluido el último, ha tenido un componente más participativo, más plural, más igualitario, pero tiene ese déficit de que no es un sínodo decisorio, no es un sínodo vinculante, sino que es un sínodo que al final todo queda en manos de la decisión del Papa. Entonces, si realmente queremos una iglesia sinodal, tiene que ser también una iglesia democrática, donde el pueblo de Dios sea soberano y no esté sometido a la estructura jerárquico-piramidal patriarcal. Por tanto, iglesia sinodal y democrática creo que son adjetivos complementarios. Juanjo, ¿es el Evangelio una buena base para un programa político? Y si la respuesta es afirmativa, iría una segunda pregunta. ¿Por qué crees que no lo usan en sus campañas los partidos políticos, ni los de derechas ni los de izquierdas? En algunos países lo usan e incluso hasta lo manipulan. Claro, quien yo creo que mejor respondió a esa pregunta fue Gandhi, cuando dijo las Buenaventuranzas, son un excelente programa político. Lo que pasa es que en una sociedad secularizada, con una tendencia generalizada de increencia, poner el Evangelio como referente político-democrático, pues no sé si sería algo así como confesionalizar la democracia. Pero con todo, y es verdad, las Buenaventuranzas y el Evangelio aportan valores nuevos que no están reconocidos en las propias constituciones y tampoco en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. La opción por los pobres, por los sectores empobrecidos, por los pueblos oprimidos, pues no está presente. La reconciliación y el perdón, incluso el perdón a los enemigos, pues no es un valor que tenga un reconocimiento dentro de las grandes declaraciones de principios y derechos humanos. La compasión, por ejemplo, pues no es un valor que se reconozca y que esté presente en esos articulados. Por tanto, sin que tenga por qué ser referente de políticas democráticas dentro de nuestras sociedades en el Evangelio, sin embargo, sí hace aportaciones muy importantes para humanizar la humanidad y para ecologizar la conciencia de los seres humanos. Por lo tanto, Juanjo, más que confesionalizar la democracia, realmente no sería una auténtica revolución. ¿Contar con el Evangelio? Sin duda ninguna. Y sobre todo, contar con el Evangelio en nuestras sociedades europeas, que son tradicionalmente confesionales, pero de un cristianismo patriarcal, de un cristianismo jerárquico, de un cristianismo imperial, de un cristianismo aliado con el poder. Y claro, dice, el drenaje de estas sociedades es un drenaje cristiano. Sin duda ninguna. Pero es un drenaje cristiano en una de las mayores perversiones de lo que es el cristianismo. Otra cosa muy distinta es que esta desconfesionalización que me parece necesaria y esta separación entre religión y política, una separación relativa, cuente también con la aportación desde el plano político y en el plano público de aquellos valores que están en el Evangelio y que no tienen ninguna presencia en nuestra sociedad. Juanjo, muchísimas gracias. Gracias a ti, por favor, por atenderme siempre tan generosamente. Gracias a ti, por atenderme siempre tan generosamente. No, no, no. No, no, no.